A ver el día de hoy la letra Aleph tenemos aquí la imagen de un toro o un buey y vamos a ver por qué en el pensamiento hebreo cada una de estas letras está directamente relacionado pues a algo tangible, algo que podemos ver y tocar el pensamiento hebreo es muy distinto al pensamiento grecorromano o al pensamiento en el cual nosotros nacimos en donde cuando pensamos para empezar que pensamos de las cosas de Dios generalmente pensamos en algo místico, algo abstracto algo muchas veces a lo mejor inalcanzable pero el idioma original de las escrituras el idioma del cual Dios da su mensaje por medio de Moisés vamos a ver que originalmente era con dibujos con dibujos de cosas tangibles de cosas que vemos en nuestro diario vivir entonces la letra Aleph es la primera letra de este alefato hebreo también es el primer número es el número uno ahorita vamos a ver con detalle cada una de estas cuestiones cada una de estas cosas aquí tenemos una línea del tiempo que dice aquí pero tenemos aquí en la parte de arriba las tres imágenes diferentes y estos tres dibujos son la evolución de la letra Aleph no nada más evolucionar la letra Aleph vamos a ver que cada una de las letras del alefato hebreo fue cambiando en el transcurso del tiempo entonces la primera que tenemos aquí a mano izquierda que es esta imagen o esta cabeza de toro es aproximadamente hace cuatro mil años así escribíamos la letra Aleph dibujando esta cabeza de toro también así se escribía el número uno entonces estamos viendo que esto era aproximadamente hace cuatro mil años, dos mil años antes del Mesías esto era en los tiempos de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés de acuerdo a los jeroglímpicos más antiguos que se tienen de estos tiempos en Israel nos llevan a estas imágenes entonces esto fue aproximadamente del año dos mil antes del Mesías y duró aproximadamente mil años este alefato hasta este abecedario por decirlo más en nuestro idioma duró aproximadamente hasta el mil antes del Mesías después de ahí vemos que ya evolucionó esta letra aunque todavía es la que está a un lado que es como una A al revés de hecho este es el origen de nuestra letra A y podemos ver que esto ya fue en el año aproximadamente mil antes del Mesías que coincide más o menos en los tiempos del rey David y así evolucionó esto es lo que se le llama como el palio hebreo palio hebreo todavía tiene algo de las características de los dibujos antiguos sin embargo ya modificados, ya cambiados y este fue aproximadamente del año mil antes del Mesías y se utilizó todavía como hasta el 300 antes del Mesías pero acá abajo si vemos en la línea del tiempo bajito aquí cerca del año 500 dice abajo Judá porque es cuando la casa de Judá fue llevada cautiva por Babilonia algo que ya hemos estudiado entonces cuando la casa de Judá es llevada cautiva por Babilonia es ahí cuando ya evoluciona de una manera muy contundente ya pierde el hebreo las letras hebreas pierden lo que es la imagen la similitud que tenían al dibujo original cuando Dios por medio de Moisés da también estos dibujos pictográficos entonces ya es en este tiempo aproximadamente a ver en qué año es cuando se llevan cautivos la casa de Judá Babilonia en 605 porque no está el año 600, 605 después la segunda en el 595 después el 586 entonces cerca del año 600 es cuando es conquistada la casa de Judá y ahí adoptan esta escritura que es realmente arameo entonces ahí en el arameo igual son 22 letras son estas mismas 22 letras pero la manera de escribirse es muy muy diferente entonces aproximadamente desde el año 500 ya se empezó antes del Mesías se empezó a utilizar este escrito arameo eso es lo que se utilizó en los tiempos también del Mesías y es lo que se sigue utilizando el día de hoy como hebreo aún cuando es arameo el escrito se le conoce como el hebreo moderno entonces aquí en hebreo antiguo en hebreo pictográfico aquí tenemos nuevamente la imagen de cómo se escribía la letra Ale o el número uno entonces el sonido de esta letra la letra Ale tiene una característica muy particular que puede ser silenciosa muchas de las veces es similar en nuestro idioma como la letra H también y la mayoría de las veces va a sonar y se va a utilizar como una vocal para referirse a la letra A y a la letra E entonces cómo vamos a saber cuándo va a sonar como A y cuándo va a sonar como E pues en el hebreo antiguo pues tenía uno que saber tenía uno que memorizárselo porque no había estos Nikud que se le llaman el día de hoy aquí tenemos dos imágenes y en estas imágenes de abajo pues tenemos la letra Ale en hebreo moderno y en la que está aquí a mano izquierda podemos ver que abajo tiene como una rayita se le llama pataj esta rayita nos está avisando que el Ale va a tener un sonido como de A el que está a mano derecha tiene unos puntos abajo tiene tres puntitos y puede variar a veces van a tener dos a veces tres puntos a veces cinco puntos pero cuando los tiene esto nos está avisando que tiene un sonido de E vuelvo a mencionar esto pues es apenas en el hebreo moderno entonces los sonidos de esta letra puede ser silenciosa o se puede utilizar como las vocales A y E muy muy rara vez se va a utilizar como alguna otra vocal ahora el significado de Ale el propósito para el estudio del día de hoy va a hacer que nos quede muy muy claro desde luego respaldado en la escritura por qué la letra Ale va a estar relacionada con estos conceptos que tenemos aquí la Ale representa al eterno representa la fortaleza el liderazgo el jefe también vamos a ver con la escritura en mano cómo se relaciona con amigo con guía con capitán con gobernador con buey pues buey no se nos hace difícil dado que la misma imagen de la letra pues es la cabeza de buey y como mencionamos es el número uno pero también está relacionado directamente relacionado con el número mil entonces vamos a comenzar y vamos a comenzar viendo los números de Ale Ale es la letra número uno con el valor numérico de uno dijimos que representa al eterno ¿por qué? porque esto nos habla del monoteísmo del Señor el monoteísmo de Dios del Padre, del Eterno y ahorita vamos a ver con mucho más detalle este concepto cómo es que en la mentalidad hebrea la letra Ale o la imagen de un toro o de un buey pues está relacionada con el Eterno tiene que ver el uno con unidad o totalidad el número uno representa un entero algo que si lo divides pues ya no va a estar entero sino va a ser fraccionado entonces en el pensamiento hebreo cuando hablas de uno hablas de una totalidad algo que está completo tiene que ver con principio ¿por qué? pues todo empieza por por el número uno por algo se le relaciona también con el Eterno porque es el origen de todas las cosas es lo primero que hay también tiene que ver con restaurar por restaurar el uno está relacionado con restaurar porque es más o menos lo que acabamos de mencionar de totalidad de estar completo dice Debarim dice Deuteronomio 6.4 escucha Israel el Señor nuestro Dios es el Señor uno es entonces en el pensamiento hebreo el uno es con algo total algo completo si creemos nosotros que que Dios es completo tenemos que entender y si algo nos debe quedar claro en el estudio del día de hoy también más importante que todo yo creo que es este punto si nosotros decimos que Dios es uno ¿cuántos de aquí estamos de acuerdo que Dios es uno? yo le voy a pedir que levanten la mano todos los que estamos de acuerdo que hay un solo Dios es un Dios completo un Dios total no es un Dios fraccionado ¿y por qué lo creemos? porque su palabra lo dice ahora en Ezequiel 37 el 21 y 22 nos habla la palabra que el Señor tenía un pueblo pero de ese pueblo se hicieron dos pueblos entonces estamos estudiando viendo aquí que el número uno está relacionado con restaurar así como el pueblo de Dios el Señor hace pacto con Abraham le hace pacto con el pueblo de Israel con la descendencia de Abraham y de ahí conocemos la historia y sabemos que ese pueblo pues fue dividido se dividió en dos o sea es algo que ahorita no está restaurado no está completo pero la escritura nos dice aquí nada menos en Ezequiel 37 que de estos dos pueblos de la casa de Israel y de la casa de Judá el Señor los va a volver a unir para que sean uno solo y dice ahí que va a ser un rey es decir un líder un pastor para todo Israel y también en Éxodo 12.49 nos habla en la escritura que hay una sola instrucción tanto para Israel tanto para el nativo como para el extranjero entonces si nosotros creemos que hay un solo Dios si todos estamos de acuerdo todos hemos levantado la mano de que sí es porque su palabra lo dice también en nuestro entendimiento tiene que quedar muy claro que así como hay un Dios hay un solo pueblo y tiene un solo rey y una sola instrucción y más específicamente esa instrucción es por medio de su siervo Moisés la Torah la ley de Moisés entonces el número uno está relacionado con la totalidad con la restauración con el principio y ahorita vamos a ver más adelante y con más detalle por qué representa al Eterno el otro número es el número mil de entrada le suena como que uno y mil van de la mano para el Eterno de entrada no nos suena cuando lo pensamos dice bueno pues es muy distante uno es muy poco mil es mucho sin embargo si leemos segunda de Pedro 3.8 vámonos a la escritura a ver qué es lo que dice y nada menos aquí está la interpretación de un hebreo de un hombre judío el apóstol Pedro dice segunda de Pedro 3.8 más oh amados no ignoreis esto que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día entonces uno y mil relacionados uno y mil van de la mano y más cuando se está hablando de la letra Aleph que es representativa del Eterno Génesis 20.16 dice Génesis Bereshit 20.16 dice y a Sara dijo he aquí he dado mil monedas de plata a tu hermano mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos así fue vindicada está vámonos a la Torah directamente aquí para la palabra mil se utiliza la palabra elef elef en hebreo significa mil ahora como se escribía elef pues se escribía exactamente igual idéntico que alef porque porque si recordamos en el hebreo antiguo no existían estas puntualizaciones esta nikud y la alef va a sonar como a o como e entonces escribía igual la letra alef la lamed y la pe sin embargo el día de hoy pues podemos ver esa diferencia por las nikud entonces mil en hebreo es la palabra elef que está de la mano con la letra alef habrá alguien que pueda ayudarnos a leer aquí es un pasaje que hemos conocemos muy bien que en español en nuestra en nuestro idioma dice es génesis 1 1 en el principio creó Dios los cielos y la tierra entonces cuando el eterno crea los cielos y la tierra con esto inicia la escritura es la parte inicial de la Torah empieza avisándonos que el Señor crea los cielos y la tierra y podemos ver que son siete letras perdón siete palabras en este verso pero vamos a ver que hay una característica muy particular tenemos seis alefs entonces el alef la letra alef ¿qué valor numérico tiene? tiene el valor numérico 1 muy bien entonces en el principio el Señor crea los cielos y la tierra ¿en cuántos días los hizo? en seis días tenemos seis veces que aparece la letra alef pero hay otra característica que estamos viendo ¿qué otro número significa alef? seis mil ¿por qué? porque crea los cielos y la tierra para que nos duren seis mil años así como está la semana que tiene siete días ¿cuántos días están destinados para trabajar? seis y el séptimo día es día de reposo es día de Shabbat es día de guardar para el eterno de igual manera la escritura proféticamente nos va a estar hablando de que el eterno cuando hace estos cielos y esta tierra los crea por seis mil años y después la escritura nos habla del séptimo milenio que es un año de Shabbat que es un año del reino milenial de reposo y ya concluyendo eso que dice la escritura en la última profecía que bajan del cielo cielos nuevos y tierra nueva y un tabernáculo para morar en la presencia del eterno entonces todo esto está relacionado con la alef desde el principio desde el primer versículo de la Biblia ahora si vámonos directo a los pasajes en los cuales está marcada muy muy marcada la letra alef en la escritura y literalmente pues la palabra alef vamos a empezar en proverbios 16 28 dice el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos esta esta traducción bueno se nos tradujo como mejores amigos y en hebreo es la palabra aluf aluf que viene de la raíz de alef es como por decir si yo menciono este por ejemplo la palabra agricultor cuál es la palabra raíz de agricultor de agricultura así de la misma manera pues podemos ver esto que la palabra alef y la palabra aluf pues vienen tan relacionadas vienen de la misma raíz entonces esta palabra aluf aquí se nos traduce como amigos como mejores amigos después en Zacarías 3 4 dice a lo menos desde ahora no me llamarás a mí padre mío guiador de mi juventud esta palabra guiador en hebreo es esa misma palabra aluf entonces vemos como se relaciona la cabeza de toro que es el el animal más fuerte el animal más utilizado para la ganadería podemos ver cómo se relaciona con fuerza con ser el guía pues todo esto vamos a ver cómo está relacionado en la misma escritura el salmo 144 14 dice nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo no tengamos asalto ni que hacer salida ni grito de alarma en nuestras plazas la palabra bueyes es la palabra alufeino este que es aluf o sea viene aluf es en singular pero es la misma el mismo concepto de buey de guiador Zacarías 9 7 dice quitaré la sangre de tu boca y sus abominaciones de entre sus dientes y quedará también un remanente para nuestro Dios y serán como capitanes en Judá y Ecrón será como el jebuceo entonces la palabra capitanes también es aluf relacionada con Ale o sea Ale está relacionado con el líder con la guía con el jefe con el capitán Zacarías 12 6 también dice en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brastero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas aquí en Zacarías 12 6 nuevamente tenemos capitanes en Job 33 33 dice y si no óyeme tú a mí calla y te enseñaré sabiduría enseñaré es la palabra alaf que también está relacionada con la letra Ale de hecho es la misma raíz son las mismas letras que se utilizan y bueno a los que ya vimos vamos a recordar que en la letra lamed está relacionada con enseñar con aprender y enseñar que es lamad es la raíz y es el bastón del pastor que da guianza pero bueno aquí en esta entonces Ale está relacionado también con la lamed pero aquí en este caso en Job 33 la palabra que se utiliza es alaf para decir enseñar entonces esto que acabamos de ver están relacionadas con la letra Ale luego lo mencionamos son las mismas letras que se utilizan la misma raíz de Ale y Aluf que en hebreo en nuestra concordancia Strong es la palabra número 441 del hebreo y sí significa lo que acabamos de ver capitán amigo guía güey que representa la fuerza gobernador y amable y si estamos mencionando que la Ale representa al eterno en gran manera si vemos el eterno es nuestro capitán es nuestro amigo es nuestro guía es nuestra fuerza es nuestro gobernador y es el que amable y bondadoso y amoroso para con nosotros entonces en el pensamiento hebreo pues aquí nos podemos dar cuenta en este ejemplo que vamos a ver que es muy distinto al pensamiento en el cual nosotros nacimos el pensamiento hebreo como mencioné es muy concreto no es no es de pensar casi en el más allá en lo inalcanzable en lo místico en lo en fantasmas y cosas así más bien dicho es si vamos a pensar o queremos entender algo pues tenemos que asemejarlo a algo que podamos nosotros ver, tocar, oler, sentir entonces en el pensamiento hebreo a Dios se le relaciona con el buey con el toro ahorita vamos a ver ya muy a detalle por qué al Mesías es decir a la figura de Yeshua pues con un corderito por qué que dice la suele decir que las profecías del Mesías que dice la profecía del Mesías sufriente en Isaías 53 7 que como cordero fue llevado al matadero después ya en el Nuevo Testamento en el Rit Hadashah Juan el Bautista que lo llama el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y hay varias partes en donde podemos relacionarlo pues al Mesías al Mesías sufriente con un cordero y al hombre pues con un burro con un asno y aquí tenemos este burro aquí esta imagen que me pues me gusta mucho cuando estaba preparando la presentación estaba riza y riza y riza mi hijo esto se pareció un poquito al burro aquí muy sonriente pues dice de acuerdo a la profecía de Oseas también dice que Efraín es como el asno montés es un animal pues lo sé que lujurioso un animal terco y en el pensamiento hebreo en el pensamiento bíblico pues el hombre se le relaciona a este burro y viéndola bien si sin ofender aquí dos, tres que si se parecen mucho vamos a tener una competencia aquí a ver quién es el que se asemeja más a la profecía de Oseas no, no es cierto pero bueno entonces ¿por qué en el pensamiento hebreo el buey se le relaciona al eterno que es la letra Alef en el hebreo antiguo? tenemos aquí la imagen de estos bueyes que están arando y preparando la tierra esta tierra antes de de echar la semilla para que crezca pues tienen que pasar los toros tienen que ablandar la tierra prepararla para después ya echar la semilla y que esa semilla pueda dar fruto y de ese fruto pues ya consumirlo para la comida entonces los bueyes son necesarios para la alimentación de alguna manera acudían a estos bueyes y les servían para alimentarse el sustento también pues la carne de los mismos animales era escomible como animal puro por otro lado tenemos aquí otra imagen que son como la pues estas son las las tiendas antiguas las casas que utilizaban que eran hechas de piel de animal y el buey pues era siendo el animal más fuerte el animal que más se promovía porque era el que mejor les servía pues estaban hechas también las casas con la piel de este buey entonces de alguna manera pues representaba el hogar el sustento es la comida la casa y también es un animal que el sumo sacerdote ofrecía llevar ofrenda al eterno entonces si nos fijamos este animal para el pueblo de Israel o para el pueblo primitivo estaba relacionado con la comida con la casa y con la vida espiritual entonces eso eso es lo que el eterno es para nosotros nuestro sustentador es el que nos da el techo es el que nos da el alimento y desde luego es el que nos da vida entonces la alef la letra en sí está compuesta por tres letras si queremos nosotros escribir en hebreo deletrear toda la letra alef pues es la alef la lamed y la pey la alef pues estamos viendo aquí que es la cabeza de un toro o de un buey la lamed que la vamos a ver próximamente a los que no la han visto es la imagen de un bastón el bastón que utiliza que lleva el pastor en la mano para dar dirección y rumbo y la pey es el dibujo de una boca y pey significa boca en hebreo literalmente entonces alef líder lamed dirección y relacionada al pastor y la pey es una boca que la función es hablar o decir palabras entonces la alef por sí sola si vemos pictográficamente cada una de las letras nos va a hablar del líder que pastorea y dirige por medio de su palabra es por eso que la alef está relacionada y directamente relacionada al eterno vamos a ver otros motivos por la cual se le relaciona al eterno sería muy raro que la letra que que si esta letra representa al eterno los nombres y los atributos del eterno no empezaron con esta letra vamos a ver que los nombres del eterno muchos nombres casi todos los nombres que encontramos en la escritura empiezan con la letra alef a ver alguien que pueda leer esta palabra que tenemos aquí en hebreo moderno ab exactamente que significa padre pero en el pensamiento hebreo antiguo nos habla del líder de la casa la fortaleza del hogar aquí tenemos otra palabra elohim elohim que se nos traduce como dios sin embargo una traducción más exacta es el líder que instruye nuestras vidas una persona que tiene autoridad sobre nuestras vidas o alguna fuerza más bien dicho que tenga autoridad sobre nuestras vidas otra palabra que tenemos aquí también empieza con alef adonai tenemos la palabra adonai que significa señor o más bien dicho como señor de señores el máximo señor otra palabra que tenemos aquí alef hei bet hei ahaba exactamente significa amor dice primera de juan cuatro ocho el que no ama no conoce a dios porque dios es amor tenemos otra palabra alef bab resh es la palabra or 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 significa luz primera de juan uno cinco nos dice dios es luz tenemos alef y la shin es otra palabra exactamente esh que significa fuego deuteronomio 4 24 dice que el eterno dice que él es fuego consumidor y por último cuando moisés le pregunta al eterno dice cuando me preguntan los hijos de israel este quien le diré que me envió cual es tu nombre que pregunta exactamente dice aquí y las tres empiezan con alef entonces como podemos ver son puros nombres del eterno y todos empiezan con la letra alef en éxodo 3 14 nuestra traducción dice respondió dios a moisés yo soy el que soy traducido esta última el nombre del eterno que acabamos de ver pues es más bien dicho seré el que seré soy el que soy soy el que existe y siempre ha existido ahí ya le puedo cambiar ahora una de estas palabras vamos a estudiarlo un poquito más a fondo que es la palabra que tenemos aquí que dice el ojín exactamente el ojín se nos traduce como dios si si se pone que la alef es a o e ah porque recuerda que también es silenciosa en este caso suena es como h no tiene sonido ah porque la va porque la va puede ser la va tiene sonido entonces aquí en esta palabra que se nos traduce como dios que más preciso sería fuerza que tiene autoridad sobre nosotros o fuerza que dirige nuestras vidas dentro de esta palabra se encuentran tres palabras muy pero muy importantes yo creo que no hay casualidades es casi imposible que tres palabras de esta magnitud se encuentren de esta palabra el ojín la primera la tenemos aquí marcada es la alef y la lamed que nos da la palabra el que el significa dios exactamente es el líder que pastorea es dios la segunda palabra que tenemos dentro de esta palabra el ojín es la alef lamed y mem toda esta información aquí que estamos viendo yo les recomiendo que la revisen todos los que tengan concordancia strong sino pues en el internet hay sobra donde revisar pero es fascinante como como puede ir uno aprendiendo corroborando toda esta información cuando no conocemos y que estamos deseosos y entonces por conocer el idioma original entonces la alef lamed y mem nos da la palabra alam y esta específicamente esta esta palabra viene en la profecía de Isaías 53 del Mesías sufriente y se utiliza cuando dice que él enmudeció entonces alam significa enmudecer y la tercera palabra que se forma dentro de la palabra el ojín es la hey y la yud que es la palabra hi y significa lamentación o dolor todo esto lo pueden revisar todas las palabras en su concordancia strong entonces el ojín el mensaje dentro del ojín el mensaje que hay dentro del alefato del idioma del lenguaje hebreo nos habla del líder y pastor que enmudece en su lamentación y dolor entonces para refrescar nuestra memoria dice la profecía del mesías sufriente en isaías 53 del 4 al 7 ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de dios y abatido mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llama por su llaga fuimos nosotros curados todos nosotros nos descarriamos como ovejas o sea todo el pueblo israel descarriado como ovejas y él como el pastor que es cual es su función pues nuevamente enderezar y llevarlas por el camino recto entonces dice en el 6 todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros angustiado él y afligido no abrió su boca ahí en el dolor que él estaba en esa lamentación no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció esa es la palabra alam y no abrió su boca entonces aquí en esta profecía tenemos impregnado el nombre de Elohim quien es nuestro Elohim quien es esa guía esa fuerza que va a tener autoridad sobre nuestras vidas para llevarnos en el camino correcto el Mesías de Israel Yeshua no cabe duda que mientras más estudiamos la escritura las profecías la Torah más vemos como está plasmada la huella de Yeshua Hamashiach el pastor que enmudece en su lamentación y dolor Yeshua otra palabra con Aleph es la palabra que tenemos aquí Ish que Ish significa hombre podemos revisarlo en el Strong es la palabra 378 del hebreo y es una de las maneras que significa hombre fíjate otra palabra también para utilizar para referirse al hombre pues así Adam y si vemos también que dice la escritura que somos hechos a imagen del Eterno a semejanza del Eterno también empieza con Aleph ¿por qué? pues porque la Aleph representa el Eterno la Aleph es la letra que representa el carácter que él es la fortaleza el líder el capitán el gobernador entonces aquí es Ish aquí nuevamente tenemos la Aleph sin sonido la Aleph silenciosa y fíjate ahorita que digo la Aleph silenciosa nada menos ahorita en la palabra Elohim que vimos la palabra Alam que enmudeció el sordeció el Yeshua nuestro Elohim el que nos va a llevar al Padre pues es silencioso como la letra Aleph aquí tenemos otra palabra que es la la palabra Yesh que es lo único que cambió aquí es la Yud y la Shin aquí ya no está la Aleph entonces le quitamos la Aleph y nos da otra palabra que es la palabra en el Strong número 3426 del Hebreo que significa existir o substancia vienen algunas otras definiciones ahí más bien sinónimos de estas dos entonces Ish significa hombre que es lo que pasa cuando al hombre se le quita esa Aleph cuando al hombre se le quita la presencia de Dios entonces el hombre sin la presencia del Eterno en su vida existe como una simple sustancia si la presencia del Eterno no está en nuestra vida no seremos Ish sino seremos una simple sustancia sin la presencia de Dios que es una sustancia es algo que no tiene espíritu algo que no tiene no tiene eternidad porque lo que trae eso en nuestras vidas es la presencia del Aleph de nuestro amigo de nuestro padre de nuestro capitán de nuestro de nuestra fuerza vamos a ver aquí algunas otras palabras con la letra Aleph pues la palabra Abib que es el nombre del primer mes del calendario bíblico también significa espiga la palabra Efraín significa fructífero que era el hijo de Yosef de José el soñador la palabra Ab que la acabamos de ver aquí significa padre o fuerza del hogar la palabra Eben significa piedra la vamos a ver un poquito más adelante la palabra Elohim que acabamos de ver también se nos traduce como Dios pero más bien significa autoridad que dirige la palabra Muná se nos traduce como fe pero más bien significa firmeza o fidelidad la palabra Emet significa verdad esta es otra de las palabras estamos viendo empieza con Ale y termina con Taf es la palabra que empieza con la primera letra del alefato hebreo y termina con la última letra del alefato hebreo significa verdad porque en el pensamiento hebreo el idioma el alefato la palabra de Dios este alefato representa la palabra de Dios porque es con estas con estos dibujos que originalmente el eterno transmite a su palabra a su pueblo y la verdad fluye desde el principio hasta el final desde la alef hasta la tab la palabra Ejad que significa unidad uno o algo uniforme algo uno como lo vimos en total completo aquí tenemos la letra que estamos viendo la Ale que es la primera del alefato hebreo y la segunda letra del alefato que es la letra Bet entonces estamos viendo que la Ale representa la fuerza la fortaleza el liderazgo y la Bet pues es este dibujito que es el dibujo de una casa de una tienda de campaña entonces juntos pues es la fuerza de la casa la fuerza del hogar que en hebreo forma la palabra que Ab que significa padre ahora estas son una letra que vamos a ver más adelante pero estamos tenemos aquí la letra Bet y la letra Nun son otros dos dibujos que uno es la casa y otro es una esperma es una semilla una semillita y estas dos letras forman la palabra Ben que significa hijo que es la casa continua o la continuidad de la casa la semilla de la casa el esperma de la casa entonces vemos como en el en el idioma hebreo pues es muy específico y muy visible así al ver incluso un niño al ver estos dibujos pues puede relacionarlos inmediatamente a que la fuerza de la casa es el padre a que la continuidad del hogar pues es el hijo pero cuando juntamos las dos letras perdón las dos palabras que es la Aleph y la Bet pero al mismo tiempo la Bet y la Nun juntos forman esta palabra que es la palabra Eben que significa piedra entonces en la mentalidad hebrea el padre un padre y un hijo la unión que hay entre un padre y un hijo pues una es una unión dura es una unión casi casi indestructible más bien era de Corintios 10.4 dice y todos bebieron la misma de vida espiritual porque vivían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo la roca era el Mesías la roca es Yeshua ¿por qué? porque él es el hijo que él ¿qué fue el mensaje que él dijo? yo voy al padre es el hijo que va en dirección al padre y él es la roca porque se forma la roca en la unión del padre y el hijo y ya para terminar aquí vamos a hacer un paréntesis así porque nada más para mencionar porque es tan importante que nosotros entendamos cada una de estas letras para después ir entendiendo a profundidad para ir entendiendo ya el mensaje original del eterno yo le doy gracias a Dios de que pues poco a poco poco a poquito pues ahí vamos avanzando y que el eterno tenga bien permitirnos ir entendiendo la escritura sé que estamos muy muy por encima pero nuestra oración tiene que ser siempre enfocada que el Señor nos dé revelaciones de entendimiento para poner esto por obra para entender el mensaje original sin tantas dogmas y tradiciones y costumbres que hay entonces vamos a primero vamos a ver esta palabra que es la palabra Zafá en nuestra concordancia Strong el 8193 del hebreo que se traduce como labio lenguaje habla lengua en pocas palabras lo que esta palabra significa es la palabra Zafá en nuestro idioma es un idioma una lengua un lenguaje y vemos en Génesis 11 del 6 al 9 cuando el pueblo está desenfrenado y deciden construir la torre de Babel vamos a leer nosotros a partir del verso 6 dice y dijo Jehová he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje la palabra Zafá significa pues eso idioma y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua la misma palabra Zafá para que ninguno entienda el habla de su compañero así los esparció el señor desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad por esto fue llamado el nombre de ella Babel porque allí confundió Jehová el lenguaje nuevamente Zafá el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra entonces el hombre se empeñó en no hacer las cosas conforme a la voluntad del señor y como consecuencia el eterno que decide hacer ok pues les voy a confundir la lengua para que no se puedan comunicar es una maldición el que pues que cae cuando uno no quiere hacer las cosas conforme al eterno lo decide el señor desde ahí confundió y trajo diferentes lenguas diferentes lenguas para que no podamos entender aún leyendo no podamos realmente entender el mensaje después sé que todos nosotros hemos escuchado de la profecía de Isaías 28 de Efraín de la condenación también contra los ebrios de Efraín dice la profecía y es en ese tiempo que por no querer guardar tan bien seguía esta misma maldición y ha seguido hasta nuestros días y en la profecía de Isaías dice que Efraín es decir las diez tribus que andan en el exilio también por aferrarse a no guardar y no vivir conforme a la instrucción del señor dice que les hablaría en lengua ahí es la misma palabra zafá que se utiliza les hablaría en un idioma de tartamudo se nos traduce en nosotros que sé que ya hemos estudiado y hemos visto que la palabra original pues no es tartamudo es en lengua de bufones o lengua de payasos entonces podemos ver que sigue esa 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 maldición de hablar en otras lenguas no en la lengua original no en el hebreo original antiguo que ha existido ¿por qué? porque mencionamos que ni siquiera el que hoy se tiene por hebreo es el hebreo original ¿por qué? porque ya las letras para empezar no son ni siquiera hebreas son arameas el de hablo moderno no es hebreo es arameo y el pensamiento pues no es el pensamiento original por eso es tan importante de cada una de estas letras nosotros tomemos el tiempo y nos esforcemos en entender cómo se representan en cada uno de estos pasajes que hemos estado viendo cada una de ellas para entender el mensaje del eterno el mensaje del significado de cada una de estas letras porque hay una maldición detrás de todo esto hay una algo que el eterno desde un principio dictaminó pero que va a terminar eso va a terminar va a llegar el momento en que eso termina ok una vez que ya mencionamos esto esto lo menciono para que pongamos nosotros prestemos mucha atención en el estudio de cada una de estas letras estudien si cualquier cosa que ustedes tengan y puedan compartir es de mucha bendición para muchísimas personas alrededor del mundo y ahora vamos a Sofonías 3.8 este versículo bíblico que voy a poner que pongan atención y le voy a hacer una pregunta este tiene una característica particular que ningún otro versículo en toda la Biblia tiene ni siquiera en la Torah hay uno que tenga esta característica tan peculiar tan marcada Sofonías 3.8 ¿alguien ha escuchado algo acerca de este versículo? bueno entonces lo va a mencionar no porque fíjate yo no lo había escuchado yo apenas me enteré de esto hace muy poco buscando esto precisamente buscando profundizando en la o sea en la escritura buscando información es el único versículo en toda 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 la Biblia que contiene las 22 letras del alefato hebreo y nos vamos un poco más allá de hecho contiene las 27 letras pues considerando las 5 formas de la sofit que hay no hemos mencionado esto ahorita pero son 22 letras del alefato hebreo en el hebreo antiguo son esas 22 letras esas 22 diferentes dibujos pictográficos y ya pero ya en el hebreo moderno pues este se decidió hoy se utilizan 5 letras que están tienen forma sofit es decir forma final que al final de una palabra cuando una palabra termina con estas 5 letras se escribe diferente pues es lo mismo tiene o sea son las mismas letras pero este versículo contiene las 22 letras y lo pueden revisar ustedes corroborar por eso siempre es bueno tener una Biblia en hebreo en hebreo moderno una una Torah un Tanaj en hebreo moderno y van a revisar sirve hasta como ejercicio pueden ver todas las letras las 22 aparte las 5 sofit y es en este pasaje sofonía es 3.8 que dice por tanto esperad me dice el Señor hasta el día que me levante para juzgaros porque mi determinación es reunir las naciones juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo todo el ardor de mi ira por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra entonces esto es en Sofonías 3.8 en Sofonías 3.8 está todo el alefato hebreo todas las letras que el eterno creó y formó desde un principio para transmitirnos a nosotros su palabra y el versículo que sigue inmediatamente después de este ¿cuál es? Sofonías 3.9 exactamente en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios es zafá para que todos invoquen el nombre de Jehová para que le sirvan de común consentimiento entonces ¿qué nos dice esto? ¿qué nos habla? En Sofonías 3.8 abarca todo el alefato hebreo todas todas las letras de la palabra de Dios porque inmediatamente cuando ya tenemos la palabra del Señor y todas las letras en ese momento es cuando ya el Señor devuelve esa pureza de labios a todo aquel que invoque su nombre a todo aquel que quiera servirle al Señor oye en palabras de ese entonces vendría siendo esto ¿no? sí o sea ¿sería ese el resumen de todo esto que está aquí? porque en una parte también hay esas palabras que están en Sofonías 3.8 también las hemos visto aquí como que va a unir que va a juzgar que va a caer fuego que va a abrirle el nojo la ira el celo sí así sí sí un solo idioma ya no va a haber inglés español francés italiano vimos que en Génesis el hombre se empeñó en edificar otra ciudad en cambiar el nombre de la ciudad no basarse por la dirección del eterno y el Señor trajo esa confusión de lengua y después cuando cae este juicio dice que después de ahí lo que acabamos de leer el Señor devolverá la pureza de labios dice pero para todos los que invoquen el nombre del Señor su instrucción su palabra su enseñanza su carácter y después para que le sirvan de común consentimiento si le queremos verdaderamente servir a nuestro Dios a nuestro Padre tenemos que pasar por cada una de estas letras que tenemos aquí desde la Ale hasta la Tav y esa tiene que ser creo yo parte de nuestra oración no basta solo con con entenderlo en otro idioma o más o menos entender los conceptos de pues de las dos casas y que los conceptos de que ah bueno mi identidad ahora ya en el Mesías es parte de la Cimienta de Abraham eso es importantísimo y eso es fundamental pero eso es como el despertador que nos habla ya nos despertó ahora hay que ponernos a trabajar como lo vamos a hacer meditando en la palabra desde un punto de vista desde desde el origen desde la raíz que es esta serie de dibujos vamos a orar Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob bendito eres Padre te damos gracias Señor por este día tan especial Señor de reposo que tenemos Señor gracias por este día Shabbat que tú has creado Padre para meditar y aprender de tu palabra Señor Señor yo te agradezco Padre por la oportunidad que nos das de de estudiar Señor tu palabra gracias por la oportunidad que nos das de de recibir Señor palabra tuya mensaje tuyo aún en estas traducciones que tenemos Padre en español quizá muchas traducciones a lo mejor hechas con con cierta tendencia y maña para cambiar pero tú nos has llamado Padre por eso estamos aquí te damos gracias porque eres fiel a tu palabra Señor y aún con estas traducciones aún con la barrera que tenemos del idioma tú nos muestras tu amor Señor mediante estos dibujos Señor mediante esta forma tan sencilla porque tú eres un Dios todopoderoso pero eres un Dios grande Señor y que muestra su grandeza en la sencillez Padre a diferencia de nuestro pensar perdóname Padre por por a veces ser soberbio por muchas veces serlo Padre perdóname Padre te pido por este este grupo de personas Señor por este grupo de familias el único propósito que estamos aquí es para para vivir de acuerdo a tu voluntad para que tú seas Señor el líder de nuestra vida queremos serlo Señor siendo llevados por medio de nuestro Elohim tu hijo amado nuestro Mesías Yeshua porque él va a ti Señor para que seamos hijos tuyos Señor y esa unión Señor sea dura y sólida como lo es la piedra Señor la unión de un padre con un hijo bendito eres Señor bendito eres por todo lo que nos da Señor aún sin merecerlo gracias Padre te doy en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Yeshua Amén